Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa Muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Buenos días, padres de familia y docentes. Les doy la bienvenida a esta nueva experiencia de aprendizaje llamada Promovemos el emprendimiento que contribuye al bienestar familiar, haciendo uso responsable de los recursos, la cual vamos a desarrollar durante tres semanas. El programa de hoy se denomina Comprendemos la experiencia de aprendizaje y nos organizamos para vivenciarla. Soy la profesora Isela, de la provincia de Requena, región Loreto, y es un gusto compartir con ustedes esta emocionante aventura con Aprendo en Casa Radio. Tenemos con nosotros a Pedro, de la región Ayacucho, y a Fátima, de la región San Martín. Ambos nos acompañarán en esta gran aventura. Gracias, profesora Isela. Es un gusto saludar a las amigas y amigos del primero y segundo año de secundaria. Hola, chicas y chicos. Estoy muy emocionada de iniciar juntos con ustedes esta gran experiencia. ¿Cómo vienen cuidando su salud, estudiantes? Me gustaría saberlo. En mi caso, me lavo las manos constantemente con agua y jabón. También uso mascarillas cuando necesito salir de casa por algún motivo de urgencia. Igual yo. Me lavo las manos y uso protector facial y mascarilla cuando me traslado de un lugar a otro. Si nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos también a nuestra familia. Gracias, Fátima y Pedro, por compartir las formas de cuidar su salud. Es también importante recordarles que para lograr el propósito del programa, invita a un familiar de tu confianza para que te acompañe en esta experiencia de aprendizaje. Podrás dialogar con él o ella sobre las actividades que irás desarrollando. Tenga a la mano tus cuadernos de trabajo, libros y lo que necesites para tomar apuntes. Acomódate en tu espacio de estudio y coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones. ¿Listos, estudiantes? ¡Muy bien! Profesora Isela, ¿qué actividades realizaremos en el programa de hoy? Hoy realizaremos lo siguiente. Primero, conocerán y comprenderán la experiencia de aprendizaje en su conjunto. Segundo, dialogarán con la familia a partir de un caso de la vida cotidiana sobre situaciones de emprendimiento familiar. También sobre recursos potenciales de su localidad que podría convertirse en potencial de emprendimiento. Así como los beneficios que representaría para la familia y comunidad. ¡Qué bien, profesora! Iniciemos entonces con el primer momento del programa. Primer momento del programa. Conociendo y comprendiendo la situación significativa. Presten mucha atención a la siguiente situación de la segunda experiencia de aprendizaje que Pedro leerá. En la actualidad, la emergencia sanitaria ha incrementado los problemas económicos, sociales, políticos, de salud y el uso inadecuado de los recursos. Nuestras comunidades andinas, costeñas y amazónicas, no escapan de esta realidad. Por ejemplo, muchos perdieron cosechas por no tener facilidad en la distribución y cortaron sus cadenas de producción durante el confinamiento para combatir la COVID-19. Todo eso ha agudizado sus necesidades económicas y perjudicado sus actividades agrícolas, así como sus pequeños negocios productivos. Por otro lado, encontramos en nuestras comunidades hogares con bajos ingresos y más aún sin ningún tipo de ahorro en el sistema financiero. Gracias, Pedro. Ahora que terminaron de escuchar la situación, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria seguro han identificado situaciones parecidas. ¿Encuentran alguna similitud entre lo que se describe en la situación y lo que sucede en tu familia y o comunidad? Coméntalo con tu familiar. Profesora, a todos nos ha afectado la pandemia, pero frente a situaciones difíciles tenemos que seguir adelante. Así es, Fátima. Es por eso que la experiencia nos plantea resolver un gran reto, que es el siguiente. Escuchen esta gran pregunta retadora. ¿Cómo podemos promover el emprendimiento haciendo uso sostenible de los recursos que contribuye al bienestar de la familia? Profesora, para que podamos cumplir con el reto, los estudiantes tenemos que participar activamente durante estas tres semanas en cada una de las actividades que se propone en las distintas áreas curriculares, como desarrollo personal, como desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, matemática, ciencia y tecnología y comunicación. Así es, Pedro. Sus profesores les acompañarán en este proceso. Será una oportunidad de demostrar sus habilidades, sus buenas actitudes y sus ganas de aprender de manera autónoma. Frente a ello, les pregunto, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. ¿Con qué habilidades y recursos cuentas para enfrentar este reto? ¿Qué pasos y o actividades consideras que deberás realizar para lograr este reto? ¿Qué aprendizajes lograrás en el desarrollo de esta experiencia? ¿Por qué? Cada uno tiene sus propias habilidades, profesora. Y si en algún momento no las podemos identificar, preguntemos a nuestros familiares y profesores. Ellos también nos conocen y saben de nuestros talentos y potencialidades para asumir este gran reto. ¿Y cuál es el propósito de esta segunda experiencia de aprendizaje, profesora? El propósito es proponer acciones que fomenten el emprendimiento en la familia, pero haciendo uso sostenible de los recursos a partir de la reflexión sobre los escasos recursos económicos, el análisis de un presupuesto familiar, los argumentos sobre las implicancias del desarrollo científico y tecnológico en el emprendimiento, para escribir una propuesta de acciones adecuada al público al cual se dirige. ¿Y cuál es el producto final, profesora? La gran evidencia de tu aprendizaje será que elabores una propuesta de acciones para promover el emprendimiento que considere el uso sostenible de los recursos en un díptico. ¿Qué les parece? Un interesante desafío, ¿verdad? Ahora les pregunto, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ¿qué propuesta de actividades plantearías para promover el emprendimiento que considere el uso sostenible de los recursos? Profesora, por más vueltas que le doy, aún no tengo la respuesta a la pregunta. No te preocupes, Pedro. Si en este momento no tienes la respuesta, ya la tendrás a medida que vayas viviendo la experiencia durante estas tres semanas. ¿Cómo saber si mi producto está bien elaborado? Buena pregunta, Fátima. La propuesta de acciones tiene que considerar lo siguiente. Identifica en tu realidad una situación o recurso potencial del que podrías generar emprendimiento. Señala los recursos con los que se cuentan y aquellos que necesitarías para desarrollar el emprendimiento. Indica las actividades que deberías realizar para desarrollar el emprendimiento. Comunica a tus familiares tu propuesta de emprendimiento y recoge sus sugerencias. Justifica los beneficios que podría generar a la familia y comunidad. Muy bien, estudiante de primero y segundo grado de secundaria. Ahora que has conocido la experiencia de aprendizaje, les pregunto. ¿En qué ayudará con el reto el que participes en cada actividad que te propongan en las distintas áreas curriculares durante estas tres semanas? Lo que pasa, profesora, es que cada actividad requiere de nuestra participación y comprensión, ya que nos brindarán ideas e información para alcanzar el gran reto. Así es, Pedro. Entonces, a participar activamente en cada programa. Muy bien, estudiantes. Ahora que ya conocieron la ruta o recorrido de la experiencia de aprendizaje 2, iniciemos el segundo momento. El segundo momento del programa lo hemos denominado Dialogamos con la familia sobre situaciones de emprendimiento y recursos potenciales que identificamos en nuestra comunidad. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Al inicio del programa, les mencioné el nombre de la experiencia de aprendizaje. ¿Lo recuerdan? Sí, lo recuerdo, profesora Isela. Esta segunda experiencia se titula Promovemos el emprendimiento que contribuye al bienestar familiar haciendo uso responsable de los recursos. Así es, Fátima. ¿Les es familiar el término de emprendimiento y la frase uso responsable de los recursos que identificamos en el título de la experiencia? Claro, profesora. En nuestro CRFA de secundaria en alternancia, siempre estamos trabajando proyectos de emprendimiento haciendo uso de los recursos responsables que tenemos en casa. Así es, Pedro. Justamente durante el desarrollo de esta experiencia, nos familiarizaremos con estos términos y además los comprenderemos y propondremos para su realización. Por ello, el propósito del programa de hoy, estudiantes, es dialogar, proponer actividades y establecer las metas de aprendizaje a partir de la experiencia de aprendizaje y el reto planteado. ¡Qué interesante! ¿Y de qué manera lo vamos a realizar? Será a través del planteamiento de las actividades y acciones que propondrán para desarrollar la experiencia y resolver el reto planteado. Profesora, ¿y qué debemos tener en cuenta al momento de plantear nuestras actividades y nuestros compromisos? Pedro, debes determinar tus actividades y estas deben ser posibles de ser realizadas durante las tres semanas de duración de la experiencia de aprendizaje y además señalen un horario y o cronograma de seguimiento. Por otra parte, cuando socialicen con sus familias sobre sus actividades, metas y compromisos, deben tener en cuenta lo siguiente. 1. Organicen sus ideas antes de iniciar el diálogo. 2. Expresen sus ideas en relación a las propuestas para promover el emprendimiento y bienestar familiar. 3. Realicen preguntas a sus familiares sobre alguna información que no comprendan. 4. Expliquen las actividades propuestas en relación a cómo organizarse para vivir la experiencia. 4. ¿Qué les parece? ¿Se animan a participar de esta gran aventura de aprendizaje? ¡Sí, profesora Isela! 5. Dicho esto, les invito a escuchar un caso de emprendimiento. Pedro, ¿me ayudes a narrarlo? ¡Claro, profesora! Don Mario y su familia tienen una huerta en su casa y este año, uno de sus hijos tuvo la iniciativa de sembrar en un espacio de la huerta productos de consumo familiar, como el tomate, el culantro, la lechuga y el pepino. Gracias a esta iniciativa, ellos pudieron ayudarse durante esta etapa de confinamiento, pues cosecharon y se alimentaron con dichos productos. Además, el hijo de Don Mario se preocupa por cuidar el suelo donde siembra. Él siempre dice que es una forma de cuidar el ambiente. Estudiantes, es momento de dialogar con sus familias a partir del caso de Don Mario. ¿Qué casos parecidos a los de Don Mario conocen ustedes en su comunidad? Intercambia ideas con tu familiar. Así como la familia de Don Mario hizo uso de su huerta para sembrar en beneficio de su hogar, ¿con qué recursos se podría contar en tu comunidad para iniciar emprendimientos en beneficio de la familia? ¿De qué manera promueven el emprendimiento en tu familia y o comunidad haciendo uso responsable de los recursos? Comenta con tu familiar sobre casos que conoces. ¡Qué interesante identificar casos como el de Don Mario en el lugar donde vivimos! En mi comunidad, en el caso de los recursos, por ejemplo, contamos con nuestras chacras y nuestras huertas. Desde ahí podemos promover el emprendimiento para el bienestar de nuestras familias. En el lugar donde vivo, los pobladores de mi comunidad se dedican a la crianza de cuyes en sus propias casas. Eso, por ejemplo, es un recurso también. Así es. Ahora que has dialogado con el familiar que te está acompañando, también habrás identificado los recursos con que cuentan en tu comunidad. ¡Qué valioso será contar con toda esta información para poder lograr el gran reto de la experiencia! Bien, estudiantes, hemos terminado este segundo momento que les permitió dialogar con sus familias sobre casos de emprendimiento haciendo uso de recursos. Ahora es momento de lograr el reto del programa de hoy. El reto es elaborar un cartel de actividades, metas y compromiso para vivenciar la experiencia. Yo tengo mi meta de aprendizaje. Les comparto. Mi meta de aprendizaje para estas tres semanas es elaborar una propuesta de acciones para promover el emprendimiento haciendo uso de los recursos sostenibles. ¡Qué bien, Fátima! Pero dime, ¿y cuáles serán tus compromisos para lograrlo? Mis compromisos son los siguientes. Desarrollaré las actividades que me propongan en cada área y participaré preguntando a mis profesores cualquier duda que tenga sobre cada actividad que me lleve a lograr el reto. ¡Bien, Fátima! Ahora, les invito también a ustedes, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, a escribir sus metas y los compromisos que asumirán para lograrlo. Recuerden también elaborar su cartel de actividades. ¡Hemos culminado este segundo momento! Ahora que estamos terminando el programa, les pregunto, estudiantes, ¿cómo te sentiste conociendo esta experiencia de aprendizaje? ¿De qué ayuda necesitarías para poder lograr tu meta? Para que complementes lo aprendido hoy, te invito a elaborar un horario de estudio para que puedas organizarte y hacer seguimiento sobre el avance de tu meta de aprendizaje. Consulte el cuaderno de autoestudio Aprendo a estudiar 1 y ubica la ficha 1 titulada Elaboro mi horario de estudio en las páginas 4 a la 8. Amigos, compartamos nuestra meta de aprendizaje y nuestros compromisos a nuestro profesor o profesora y padres. Dialoguemos con ellos sobre nuestras expectativas y nuestros intereses puestos en esta experiencia. Estimados padres de familia, invita a tu hija o hijo a que te comparta cuáles son sus metas y sus compromisos para que puedas brindarle apoyo en lo que está a tu alcance, además de estar informado en el proceso de aprendizaje que realizarán en estas tres semanas. Estimado docente, bríndales retroalimentación a tus estudiantes sobre la importancia de tener una meta de aprendizaje y de organizarse de manera autónoma o con apoyo de los padres para lograrla. Motívale a lograr sus metas. Estimados estudiantes, esperamos que el programa de hoy te haya situado en la experiencia de aprendizaje que vivenciarás durante estas tres semanas. ¡Hasta nuestro próximo encuentro! Aprendo en Casa Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es Tomo en cuenta la opinión de mis hijas e hijos para convivir mejor. Quiero reflexionar contigo acerca de cómo dialogas con tus hijas e hijos en la toma de decisiones. En los últimos días han salido muchas noticias sobre el coronavirus. Ello ha generado que cambien nuestro comportamiento y la forma de relacionarnos, lo que ha provocado que la comunicación en el interior de la familia se ponga más difícil o por el contrario se hayan unido más por la emergencia. Ahora que estamos en cuarentena es posible que la convivencia se vea afectada. Entonces pueden ocurrir peleas, gritos y todos hablan a la vez haciendo que la convivencia se haga más difícil y terminamos todos alejándonos más. Te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas que te pueden ayudar a mejorar la convivencia en la familia. Reconocer que explotar no mejora la situación. En la vida familiar es frecuente que se den discusiones y no importa cuál sea el motivo. Respira, evita hablar, habla sólo cuando estemos más tranquilos, sin lastimar con nuestras palabras y mantén la calma. Todo ello te ayudará a tener una comunicación asertiva. Comunícate y escucha a tus hijos. Tus hijos e hijas necesitan que manifiestes interés por ellos, necesitan sentirse escuchados, necesitan saber cuán importantes son para usted. Por ello es indispensable tener una actitud de escucha. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas hacer para lograr tus sueños? Además, deja abierta la posibilidad de escucha. Cuando quieras contarme, vienes y decirles, eres importante para mí, así que me daré un tiempo cuando quieras hablar. O a veces, ponerte simplemente a hacer actividades juntos. Aceptar las ideas y opiniones de los demás. La tolerancia es una decisión personal y para entender y aceptar a los demás, lo que nos ayuda a compartir y poder disfrutar de la vida. Cuando las opiniones de tus hijos sean diferentes a la tuya, es bueno escuchar su sustento y sus ideas. Déjales que se expresen porque siempre habrá otros puntos de vista. Demuestra afecto. Darles muestras de cariño a tus hijas e hijos mejora el nivel de seguridad y autoestima. Puedes decirle cuán valiosos son, que los quieres, las expresiones de afecto les ayudará a ser más seguros y lograr sus metas, superar sus retos y enfrentar sus miedos. Admite que como padres cometemos errores. Hemos aprendido que los padres nunca se equivocan o que todo lo hacen bien, pero todas las personas cometemos errores. Reconocerlos ayudará a que tu hija o hijo lo haga también. Que todos podemos equivocarnos, que hacerlo no implica ser menos, más débiles o es algo vergonzoso, sino algo que puede mejorarse y que asumir el error es una cualidad de personas valientes. Aprovechemos los momentos en familia para escucharnos, solucionar nuestros problemas, que todo ello nos ayudará a lograr ser personas y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo y por eso yo me quedo en casa. Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú de Educación de Educación de Educación de Educación de Educación